En la madrugada del 27 de septiembre de 2022, las autoridades danesas detectaron varias explosiones en el mar Báltico, más concretamente en la zona comercial de Dinamarca y Suecia. Finalmente, se supo que estas explosiones pertenecían a los gasoductos Nord Stream 1 y 2, que conectaban Rusia con Europa, los cuales han quedado completamente inutilizables, en lo que en su momento se suponía que fue a causa de un megasabotaje. Ahora, esas sospechas han sido confirmadas por una exhaustiva investigación. La operadora de los gasoductos dañados anunció de manera oficial que tras la investigación, las pruebas del sabotaje son contundentes, por lo que el futuro del conflicto europeo está lleno de incertidumbre y preocupación. El mundo está siendo rehén de unas organizaciones que a costa de imponer su agenda, actúan sin escrúpulos, incluso si esto implica sacrificar a cientos de miles o millones de vidas en el camino. Por eso, lo que nos convoca hoy es la advertencia de Rusia luego de confirmarse el sabotaje a sus gasoductos. En este capítulo conocerás las últimas novedades sobre el ataque al gasoducto Nord Stream. ¿Qué es lo que ha descubierto la operadora de los gasoductos en su investigación? ¿Han confirmado quiénes fueron los autores del ataque? En este capítulo te lo cuento todo. Bienvenidos a ZDI. El reporte de la investigación. La empresa operadora del gasoducto Nord Stream dijo que una inspección inicial encontró cráteres artificiales en el lecho marino cerca del gasoducto dañado. Rusia ha culpado del sabotaje a Estados Unidos, Ucrania y Polonia, llamándolos beneficiarios de las explosiones. Nord Stream AG, liderada por el gigante ruso de gas Gazprom, lanzó una investigación en la zona sueca del Mar Báltico tras las explosiones de septiembre. Las explosiones dañaron ambas líneas del gasoducto Nord Stream y una línea del gasoducto gemelo Nord Stream 2, que no pudo iniciar operaciones debido a las sanciones occidentales previas al comienzo de la guerra en Ucrania. Citando los resultados iniciales de la investigación, el presidente ruso Vladimir Putin dijo que una explosión arrancó un trozo de tubería de Nord Stream de 40 metros de largo. Los escombros fueron arrojados a 40 metros, aparentemente dañando la tubería vecina Nord Stream 2. Putin fue directo con sus palabras. Lo sucedido es claramente un ataque y la verdad ha salido a la luz, aunque intenten ocultarlo y nos acusen a nosotros sin fundamentos. La operadora del gasoducto dijo que se encontraron cráteres tecnogénicos, es decir, que fueron creados por tecnología humana, con una profundidad de 3 a 5 metros en el lecho marino a unos 248 metros de distancia entre sí. La operadora también dijo que aún continúan investigando lo sucedido. Desde la compañía dijeron que la sección de la tubería entre los cráteres está destruida, el radio de dispersión de los fragmentos de la tubería es de al menos 250 metros. Tanto Suecia como Dinamarca investigan por separado los daños, que provocaron fugas de gas en sus zonas económicas exclusivas del mar Báltico. Los resultados de la investigación han sido revelados. La compañía Nord Stream ha investigado la causa de las explosiones y ha llegado a una conclusión muy clara. Ha sido un atentado. El 2 de noviembre de 2022, la compañía compartió el siguiente parte oficial sobre la situación. Según los resultados preliminares de la inspección del lugar del daño en el lecho marino, se encontraron cráteres hechos por el hombre con una profundidad de 3 a 5 metros a una distancia de unos 248 metros entre sí. La sección de la tubería entre los cráteres está completamente destruida. El radio de dispersión de los fragmentos de la tubería es de al menos 250 metros. Los expertos continúan analizando los datos obtenidos durante el estudio. Acusaciones van, acusaciones vienen. Las naciones occidentales han reforzado la seguridad en la infraestructura energética tras las explosiones, las que catalogaron como actos de autosabotaje por parte de Rusia. Por su lado, Rusia ha culpado el sabotaje a Estados Unidos, Ucrania y Polonia. Estados Unidos y sus aliados han rechazado estas acusaciones y sugieren que Rusia puede haber estado detrás de las explosiones submarinas. La realidad es que las pruebas que involucran a los países occidentales son contundentes, más aún tratándose de una zona que está ampliamente controlada por la OTAN. Mientras tanto, desde Estados Unidos y Europa siguen insistiendo que Rusia fue quien se autosaboteó. Lo cierto es que no han respaldado estas acusaciones con ninguna prueba. Desde Rusia han dicho que la retórica europea de querer culparlos de un autoatentado es ridícula. Si todavía no has visto los capítulos anteriores sobre este impactante trama, te recomiendo que cuando termine este, los veas de inmediato porque son Game Changer y los más completos de YouTube sobre el tema. Y no es algo que lo diga yo, sino que es lo que dicen los propios usuarios que los han visto. La advertencia de Rusia al mundo. Vladimir Putin ha dicho que todo se trata de un acto de terror internacional para forzar a Europa a comprar el gas más caro de Estados Unidos y para dañar la economía de Rusia, perjudicando a la gente que vive en el viejo continente. Este es un acto de contacto, especialmente en el momento, cuando la economía, la economía, la TEC, переживает, digamos, un cristo, relacionado con la crisis, relacionada con la demanda de 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 la demanda. Seguimos a discriminación en el mercado, y si no resulta, simplemente destruir la infraestructura de los concursos. En este caso, имеo en cuenta la diversión en la maestría de la gasolina de S.P.I. y S.P.I. no hay ninguna duda, que es un acto de terrorismo, que es el objetivo de derrotar energética de todo el continente. Y la lógica cinična es que es bloquear los recursos de la energía, que es liberar los millones de personas, de las personas, de las personas, de las energías, de las energías, de las energías y de las necesidades. ¿Qué es lo que se puede hacer? El presidente ruso advirtió que Rusia no tolerará ningún otro ataque más y que a pesar de todo lo malo, esto sirve para que el mundo abra los ojos y vea quiénes son los verdaderos enemigos de la humanidad que han empujado a Rusia a una guerra y al mundo a la inestabilidad total. Vladimir Putin dijo que, ante ataques nunca antes vistos, Occidente obtendrá respuestas nunca antes vistas. El mundo a las puertas del desastre. Los tambores de guerra resuenan cada vez más fuerte en Europa y mientras el tiempo pasa, la escalada aumenta semana tras semana y estos ataques a los gasoductos no han hecho más que agravar la situación. Las investigaciones continuarán y cuando se publiquen nuevas novedades, por supuesto que las publicaremos con su debido análisis, porque esta situación puede terminar desencadenando en un conflicto de dimensiones globales. Aunque como hemos dicho, la Tercera Guerra Mundial, en realidad, ha comenzado hace mucho tiempo atrás. Por su parte, Estados Unidos ha estado realizando maniobras con misiles en el Ártico, que Rusia ha considerado como muy provocadoras y que aumentan aún más las tensiones. Sí, exactamente, los mismos que te piden que te aprietes el cinturón y que rebajes tu nivel y tu calidad de vida para salvar el planeta del cambio climático, son los mismos que están arrojando misiles en el Ártico. Pero como son misiles progresistas de la Agenda 2030, nadie dice nada, no pasa nada y está todo bien. ¡Qué curioso! La escalada bélica continúa y los gobiernos actuales no parecen tener ninguna intención de buscar la paz, sino todo lo contrario. Suscríbete y activa las notificaciones ahora mismo para más contenido como este. Si te impactó este análisis y te parece esclarecedor, compártelo en las redes sociales con todas las personas que conozcas, porque ellos también merecen saber la verdad. Sin nada más que decir, mi nombre es Lai y como te digo siempre, te veo la próxima con más ZDI, el lugar donde no todos los ojos cerrados duermen, ni todos los ojos abiertos ven. ¡Hasta luego!